¿Qué es el gobierno de la población? ¿Qué es el gobierno de la población? Cada uno manda y se forma el tranque por eso, porque no tiene una coordinación general. Más guardias en la calle para que puedan dirigir los carros. Hoy ganóse más seriedad en los horarios, que coloquen horarios fijos y que aumente lógicamente la flota de vehículos.